A cabo la gran fiesta del espectáculo marplatense, una de las grandes fiestas del espectáculo del país son los premios Estrella de Mar y recibimos a Santiago Otero Ramos y a Hernán Matorra por asesinato para dos señores y señores que tienen cuatro nominaciones que son, para si mal no recuerdo, teatro musical, escenografía, dirección y actuación protagónica Exactamente Memoria, increíble, fuerte aplauso para los muchachos Memoria Que sobre el escenario actúan, tocan el piano, van y vienen como locos en una combinación que no falla, que está genial para recrear y también parodiar parte del lenguaje de las novelas policiales por ejemplo el de Agatha Christie, ¿dije bien? Exactamente es así como decís Bueno, ¿cómo es? Bueno, la historia va de un oficial de policía que le encargan ir a custodiar una escena del crimen del crimen de Arthur Whitney que es un gran novelista del cual es muy fanático el oficial de policía que es... ¿Qué soy yo? Marcus Entonces llega y se encuentra con que había sido organizada una fiesta de cumpleaños sorpresa a la víctima y que cuando ingresó a su casa fue asesinado entonces él tiene que ver cuál de los doce sospechosos que interpreto yo es quien asesinó a este gran novelista Excelente Entonces empieza a desarrollar sobre eso todo Ahí empieza la intriga, en el medio hay un piano ahí estamos viendo algunas imágenes que comparten los dos, que son, me decían recién, vienen del palo musical los dos directores musicales de algunas obras, me decían Shrek, ¿qué más? El, de Casi Normales yo estuve en algunas otras obras no, Shrek, fui tecladista pero no hice la idea Ah, ok, ok, ok Bueno, los dos profesores, maestros de piano van turnándose en el piano para contar esta historia a través de qué temas, qué canciones o simplemente para poner climas No, la música, digamos, toda la obra es una obra original de Lost Broadway que está compuesta, la letra, o sea, toda la dramaturgia y la música está compuesta especialmente para la obra entonces lo que sucede es que el piano forma parte de la escenografía pero no es que nos sentamos a tocar sino que en ningún momento dejamos de hacer la obra o sea, el piano es como que está ahí y casi como que no se nota que estamos tocando y vamos pasando Claro, es una de las dificultades que tiene la obra son 14 personajes y que tenemos que representar nosotros dos que van sucediéndose y que al mismo tiempo tenemos que estar haciendo la música en vivo de todo el musical entonces pasás por el piano tocando mientras estás representando un personaje Entonces, muchas veces, salvo en algunos lugares particulares como por ejemplo en el video en realidad uno... ¿Ahí tocan a cuatro manos? Sí, ahí estamos tocando a cuatro manos Pero en muchos momentos se pasa por el piano, se toca uno acompaña al otro o se acompaña a sí mismo pero siempre va como escondido y no está al frente eso, el piano sino que está al frente cada uno de los personajes o la escena en sí que está pasando Está buenísimo ¿Es así vertiginoso como lo cuentan? Sí Dura 90 minutos Estamos los 90 minutos en el escenario y digamos, se va sucediendo con mucha velocidad para... Sí, ese efecto sonido Es que me pone siempre, me pone un efecto canadón Cuando le quiero tapar, pasa eso Va siempre yendo porque, digamos, la historia más allá de lo que va sucediendo como la dramaturgia de la obra, de la intriga de cualquier policial La idea es además de que somos dos actores que yo hago un personaje que es el oficial y él hace los 12 personajes que siempre van tratando de ponerme una piedra en el camino cada vez que estoy por descubrir quién es el asesino Entonces eso hace que vaya cada vez como teniendo más vértigo porque además al principio de la obra yo enuncio que tengo una hora para descubrir quién es el asesino Entonces es casi como si fuera en tiempo real que el tiempo va corriendo y yo tengo que ir descubriendo quién es el asesino Está muy bien, son 13 personajes, vos haces uno siempre mismo y vos 12 Sí, sí Vos cobras menos Sí Y él cobra 12 veces más Eso es algo que vamos a ver en el próximo contrato A mí me estaría, viste, como... Me estaría jodiendo un poquito ¿Y qué variedad de personajes tenés ahí? ¿Desde qué a qué? Bueno, desde una señora con mucho glamour y que es una actriz frustrada en realidad porque, bueno, su marido, quién es el asesinado Vamos a hablar de la variedad de los personajes después del móvil porque tenemos alguna urgencia con el móvil Vamos derechito ahí con Jere y ya volvemos con asesinato para dos Jere ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!